Clase número 4 Clasificación de los motores según su combustión o transformación de la energía Llegó la hora de acelerar para la motocicleta Es increíble lo que empezó como una bicicleta y rompió en el siglo XX con una explosión de poder Vamos a mirar su mecánica interna Exploraremos sus límites Y verás la motocicleta como nunca antes Todo para que sean expertos en motocicletas Soy el ingeniero Wilmer Alejo Y me gusta investigar, aprender cada vez más, saberlo todo Con más de 15 años de experiencia en mecánica, capacitación y pasión por los motores Tiendo a ver el mundo de manera diferente Así que voy a todo lado buscando el principio de su funcionamiento Y lo explicaré todo referente a las motocicletas en... La Biblia de las Motos ¿Qué tal amigos de YouTube? Sean ustedes bienvenidos a la cuarta clase de la Biblia de las Motos Curso de mecánica y electricidad para motocicletas Bueno, la idea del día de hoy es complementar parte de la tarea que habíamos colocado en las clases anteriores De los sistemas del motor y la clasificación de los motores En este caso hay diferentes tipos de clasificación Hay motores que se clasifican según su posición, según su estructura, según su funcionamiento Según su tipo de combustión Eso es lo que vamos a hablar el día de hoy ¿Por qué no lo vimos la clase anterior? Porque de pronto era un video un poco largo Así que vamos a hacer esta clase solo relacionado a la clasificación de los motores En este caso, según su transformación de energía O en este caso, según su combustión ¿Listo muchachos? Así que acompáñenme en esta cuarta clase ¡Vamos! Anteriormente en la Biblia de las Motos El ingeniero Wilmer Alejo hace la explicación del concepto principal de la motocicleta Cuáles son sus sistemas como pilar principal para poder entender todos los temas a profundidad Después hace la explicación del concepto principal del motor Y cuáles son sus sistemas Hace la explicación de cada uno de ellos por separado El ingeniero nos explica su estructura de formación Que ha perfeccionado año tras año en la formación Y es clave para entender y conceptualizar todos los términos y sistemas de la motocicleta Dado que en muchos sitios, institutos o canales no explican con una estructura bien formada Vamos a complementar el tema del motor con la clasificación de los motores según su combustión Así que recuerden, ¿qué quieren ser? Técnicos, mecánicos o especialistas ¡Vamos por ello! Bueno muchachos, como lo vimos en la retroalimentación Veníamos de hablar anteriormente de la motocicleta ¿Qué es la motocicleta? ¿Cuáles son los sistemas de la motocicleta? En la clase anterior hablábamos del motor y de cuáles son los sistemas del motor Retroalimentemos rápidamente para que a usted no se le olvide Recuerde que eso es como en el colegio Donde a usted le toca repetir las cosas para que no se le olvide No vaya a mirar el cuaderno, no vaya a mirar los apuntes Hágalo en su mente ¿Qué es una motocicleta? ¿Qué es una motocicleta? ¿Qué es una motocicleta? ¡Ah, sí! Es un complejo automotor compuesto por un bastidor, dos ruedas, un motor para su autopropulsión Puede transportar de una a dos o tres personas y tener un 6 de cara Fácil, listo ¿Cuáles son los sistemas de la motocicleta? Bastidor, carrocería, suspensión, dirección, frenos, motor, transmisión, sistema eléctrico y sistema electrónico ¿Cierto? Eso es lo que habíamos hablado ¿Cuántos sistemas? Nueve Después hablábamos de el motor ¿Qué es el motor? Una máquina que transforma la energía química proveniente del combustible En este caso un motor de combustión interna Si fuera un motor eléctrico sería diferente Y la transforma en energía mecánica Su función principal va a ser de mover un eje para poder hacer un trabajo específico ¿Cuáles son los sistemas? Habíamos hablado de que tenemos nueve sistemas ¿Cuáles son? Sin mirar el tablero, sin mirar los apuntes A ver, ¿Cuáles son los sistemas del motor? A ver Entonces, empecemos Fijo Móvil Distribución Alimentación Encendido ¿Cuál más? Después viene lo que es lubricación Refrigeración Sistema eléctrico Y el sistema mecatrónico del motor Nueve sistemas Entonces, si usted ya está en esta parte del curso Ya viéndose los otros videos Ya usted tiene eso esquematizado Vamos bien Va por buen camino Porque usted ya a la hora de mirar una motocicleta Ya va a tener todo estructurado Y a la hora también de hacer la parte mecánica Hacer el diagnóstico Hablar de una motocicleta Usted tiene un concepto más claro Eso le ayudará más adelante a entender Cada cosa por separado Vamos a hablar más adelante Y vamos a hacer clases especiales Solamente para hablar La historia del motor Y para hablar La historia de la motocicleta Esas clases van a estar interesantes No se las pierdan Pero en este caso Hoy vamos a hablar Solo de la clasificación de los motores ¿Listo muchachos? Entonces Esa es una forma de retroalimentación Para poder seguir con el tema de hoy Vamos Listo Entonces Siguiendo con el tema Y antes de llegar al temario principal Del día de hoy Ya son muchas las personas Que ya tenemos En el grupo de Whatsapp Ya son oficiales Ya Perdió la cuenta Más las otras personas Que no han ingresado Otras personas Que no han pasado los requisitos Otras no han enviado No han enviado formularios Pero bueno Vuelvo y repito Usted puede llevar este proceso Y evolución De los cursos De las clases Que usted está viendo Poco a poco Lo puede llevar de forma personal Sus evidencias Hay muchas personas Que tienen su cuadernito Me sorprendió Que hay un alumno Que inclusive Hasta hizo el muñequito Y todo Y oiga Felicitaciones a Cristian Por esa motivación Y porque lleva todo muy organizadito Entonces Puede llevar su proceso De forma personal O si quiere Puede hacer Parte de los oficiales Ingresando al grupo de Whatsapp Ya sabe Me coloca ahí su mensaje Etcétera Y ya le enviaré el formulario A mi número Al Whatsapp 313-357-3993 Entonces bueno Para que haga parte De este grupo Ahí vamos a estar compartiendo Información Manuales Y porque es chévere ¿Por qué? Porque estamos compartiendo Con más personas Desde cuenta En la clase anterior Fuimos al taller De un alumno También en el centro de Bogotá Donde hicimos También una verificación De una METE 0 Y la idea Es llevarles a ustedes Talleres Empresas Fábricas Procesos Para que sea un curso Que sea bastante completo En cuanto No solamente A la parte teórica A la parte práctica Sino también A los procesos De cómo se fabrican Y cómo se hacen Ciertas partes ¿Listo muchachos? Listo al grano Entonces Como lo veíamos La clase anterior Y creo que este tema Ya está completamente claro De qué es el motor Y cuáles son los sistemas Entonces ahora sí Vamos a empezar A borrar Esta información Porque vamos a hacer Un cuadro esquemático De acuerdo a Cómo se clasifican Los motores ¿Por qué? Porque unas personas Me colocaron Sí Se clasifican Según su posición Si es un motor lineal Si es un motor en B Etcétera Sí hay diferentes tipos De clasificación Pero recuerde la tarea Clasificación de los motores Según su combustión O según su transformación De la energía Entonces primero Vamos a hablar Sobre eso ¿Listo? Entonces de esa manera Vamos a hacer Este cuadro esquemático Para hablarlo mucho mejor Entonces vamos a borrar esto De esa forma Tenemos entonces La clasificación Según la transformación De la energía Entonces vamos a hacer Un cuadro esquemático Para explicar un poquito Eso ¿Por qué? Porque nosotros Acabamos arrancar Principalmente Con motores Eléctricos Hablábamos de que Inicialmente Fueron los primeros motores Pero pues Por la evolución Desarrollo De su época Tocó implementar Otro tipo de tecnología Donde empezamos a trabajar Los motores De combustión Entonces ¿Qué va a pasar? Que los motores eléctricos Tienen una clasificación Independiente Por su forma O su funcionamiento En este caso Su giro Vamos a hablar Más adelante De cuáles son Y en este caso Los motores De combustión Se van a repartir Principalmente Se van a repartir En Combustión ¿Qué? Externa Y también vamos a tener Combustión ¿Qué? Interna Porque no es lo mismo Quemar Esa mezcla Afuera Que adentro De la cámara De combustión Entonces en este caso Los motores De combustión Externa Principalmente Vamos a tener acá Los motores De vapor Como por ejemplo Los barcos También tenemos También tenemos Por ejemplo Calderas Etcétera Según la historia Pueden haber otros tipos De motores Y acá en los motores De combustión Interna Los motores de combustión Interna Ahora principalmente Tenemos el de ciclo Auto También tenemos Los motores Que Dos tiempos Aparte De los motores De combustión Cuatro tiempos ¿Cuáles más tenemos? Si no son de gasolina También pueden ser Los motores Que Diesel Hay otro tipo De configuración Hablando en la parte Automotriz También Que están los motores De carga Estratificada Y de acá Hay derivaciones Del ciclo Auto Donde por ejemplo También tenemos El ciclo Miller Y bueno Van a haber Otros tipos De configuraciones Que se manejan Actualmente Y acá Hay un motor Muy interesante Que algunos Han escuchado Y es el famoso Motor Wonkle Y podría decirse Que este Sería el único Que comparte Configuración En funcionamiento Con el motor Eléctrico Así sea un motor De combustión Y así el otro Sea una transformación Eléctrica ¿Por qué? Porque hablamos De los motores Que Rotativos O sea Que el motor Eléctrico Es un motor Rotativo Que De la misma Manera Que el Wonkle Hace un movimiento Rotativo Solamente Que este Es de combustión Interna Y este Es un motor Eléctrico Sería el único El resto Va a tener Desplazamientos Como por ejemplo El ciclo Otto ¿Cierto? Dos giros Del cigüeñal Por uno Del árbol De levas Dos por uno ¿Cierto? Cuatro Desplazamientos Cuatro Tiempos Físicos En este Caso El motor Dos tiempos Pues que ya En este Caso Son dos Desplazamientos Del Del pistón Y en cada Desplazamiento Vamos a tener Dos procesos Físicos Un proceso Más rápido Pero pues no Va a tener El mismo torque Que el motor Otto Los motores Diesel Una relación De compresión Más alta Obviamente Vamos a tener Más torque Pero voy a necesitar Inyectar el combustible A mucha más Precio Y el motor Wankel Que es un motor Especial Porque es un motor Que gira Tiene lóbulos Ya no tiene Pistones Es lo que vamos A hablar Más adelante Ah pero Espere Espere Porque producción Me dice que aquí Cometí un error Y yo creo que muchos También dijeron Uy pero como así Vapos ¿Cuál es vapos? Es vapor Si vapor Ah y acá En los motores De combustión Externa También tenemos Por ejemplo Locomotoras Mejor dicho Esto era como Para explicarlo Rápidamente Así que lo voy a dibujar Más bonito Para que ustedes Lo puedan anotar Ahí en sus cuadernos ¿Listo? Entonces vamos Listo De esa forma Entonces acá Ya lo tenemos Mucho más bonito De ese en cuenta Ahí los voy a dejar Para centrarlo bien Y que puedan hacer La copia Eso Por favor Pausan el video Eso Ahí ya lo pueden copiar Eso es como En el colegio Cuando le dice Fulanito por favor Préstele atención Al profesor Ya deje de copiar Yo les doy el tiempo Para que lo puedan hacer Entonces es tiempo Ya lo pueden copiar Y ahora si seguimos Con la formación ¿Listo muchachos? Ya lo copiaron Bien Entonces De esta forma Vamos a empezar A hablar de cada uno De ellos Por separado Porque Como yo les decía En los inicios Del video En la intro Esto no solamente Para los apasionados De las motos Sino de los motores O sea que este Principio O este cuadro Conceptual Aplica no solamente Para las motocicletas Sino también Para los carros Como les dije Van a haber derivaciones De acuerdo a su funcionamiento Que de pronto Ustedes han visto videos En otros canales De YouTube Donde hablan Relacionado al tema Automotriz Al tema de los carros De carreras Hay modificaciones Adaptaciones Otros tipos De ciclos adaptativos Que funcionan Bajo el régimen Oto Entonces Hablemoslo En este caso Ahora las motocicletas ¿Existen motocicletas Con motores eléctricos? Claro Porque nosotros Hablábamos de los motores eléctricos En motos Pues ese es el futuro Las motos eléctricas Donde el motor eléctrico Es que Una máquina Que transforma La energía eléctrica En energía mecánica Son motores Como lo habíamos dicho Motores rotativos Y en este caso Después Venimos a trabajar Los motores de combustión Que son los que Transforman La energía química Proveniente De algún tipo De combustible En energía mecánica De esa manera Lo hacemos De forma externa Que en este caso ¿Por qué son De forma externa? Ya lo vamos a hablar Por separado Porque voy a generar O una combustión O una presión Que va a ir Y alimentar Un émbolo O un bulbo O un pistón Para generar Ese desplazamiento Es decir Que esa presión Se está generando Antes de la cámara O antes Del sitio Donde se va a generar El desplazamiento Del pistón Para generar Un trabajo mecánico Como en los motores O en las locomotoras O en los barcos Donde se genera O por ejemplo Le echaban carbón O echaban algún otro Tipo de combustible Como madera Etcétera Hay diferentes tipos De combustibles Que utilizaban En esa época Y eso generaba Alta presión De vapor Entonces ese vapor O esa presión Iba por unas toberas Iba y movía Unos émbolos Y generaba Un desplazamiento Mecánico Entonces estoy generando Una combustión Antes de Después vienen Los de combustión Interna Donde sí Se hace El suministro De combustible Con una premezcla Bien sean Motores dos tiempos O en una mezcla En este caso Estequiométrica Para generar Un quemado Y un desplazamiento En la misma Cámara de combustión Entonces de esa manera Pues nosotros Prácticamente Estaríamos trabajando El motor De ciclooto Que es el principal Que estamos trabajando En las motocicletas También veníamos De trabajar La moto dos tiempos Profesor ¿Existen motocicletas Diesel? Sí Si usted se pone A indagar Y se pone a mirar Sí Existen también Motocicletas Diesel Y se fabricaron Y se diseñaron Hace años También Hay diseños Y bosquejos De motocicletas Diesel Carga estratífica Digamos que se ve Más que todo En los carros Donde hay un sistema Por cambio De inducción De aire Y en las motocicletas Podría hablarse De pronto En las que vienen Con sistemas Variables En el sistema De distribución O la forma De la inducción De aire Pero Por cada marca Ya le tienen Un nombre Específico Y Profe Hay motos De gas natural Son adaptaciones Cuando yo trabajé Yo trabajé Cinco años Con gas natural Haciendo conversiones De vehículos Más que todo Carros Y camiones A gas Lo que es Tercera Cuarta Y quinta generación Digamos que viene El tema adaptativo En motores De tercera generación Donde se coloca Un regulador De presión Donde se coloca Un inductor eléctrico Para generar El corte De combustible Y poder generar La alimentación Se corta El paso De combustible Y viene la alimentación Por gas Para poder Que funcione Esto Obviamente Vamos a tener Mayor temperatura Y lo que se hablaba En una época Con los motores De gas Que va a haber Un desgaste Prematuro En algunas piezas En los motores Por ejemplo Los taxis O en algunos camiones Generaban mucha deficiencia Por el tema Del desgaste valvular Y por eso vendían Kit de reparación Para motores a gas Pero si Existieron Inclusive en mi época Las primeras motos Que se hicieron Con desarrollo De burea uberitas Y de gas natural Que eran las empresas Que en esa época Estaban haciendo Ese desarrollo De gas natural Se implementó En una X100 Fue una moto Dos tiempos Y lo hicimos Lo del tema ¿Cuál es? Los cilindros Muy grandes Entonces no daba Digamos que La norma Para que sea algo Comercial Hoy en día En la feria De las dos ruedas El año pasado Y eso de pronto Vieron videos De algunas motos Cuatro tiempos Que se les implementó El sistema De gas natural Vehicular Pero si Existen motos A gas Inclusive Hay empresas Que han logrado Hacerlo con motos De inyección Electrónica Ya con sistemas De quinta generación El de quinta generación Ya es un sistema Electrónico Para poder implementar Ese gas En el motor Pero bueno Eso lo hablaríamos Más adelante Pero si existen Motos de gas natural Y hay carros Que obviamente Ya funcionan Inclusive de fábrica Solo con gas natural Como hay otros Que ya son Híbridos En este caso Gas, gasolina Y tenemos El motor Wankel Que es un desarrollo Que en este caso Lo hizo Mazda Con el RX Y pues Fue un icono A nivel mundial En el cual Pues por su diseño Y su desgaste Y de pronto Su falencia De funcionamiento No permitió Que su tecnología Se desarrollara Más allá Pero Salió una motocicleta Que si lo vemos Más adelante En la historia Que fue en este caso La Hércules Donde si se desarrolló Con ese tipo de motor Y podríamos decir Que si viene A generar un movimiento También rotativo Porque se denomina Que es un motor Rotativo de combustión Interna No tiene pistones Tiene lóbulos De pronto Si ha visto Vídeos relacionados Me imagino Que usted se pondrá A mirar Con base a estos esquemas Anotará Y se pondrá A hacer sus investigaciones Eso es chévere Y eso es lo que Yo también quiero que hagan Entonces Vamos a hablar De cada uno de ellos Por separado Así que Vamos Clase número 4 Clasificación de los motores Según su combustión O transformación De la energía De esta forma Según el cuadro conceptual Arrancamos Hablando entonces De los motores Eléctricos Como lo hablamos Anteriormente En el cuadro conceptual Un motor eléctrico Es un dispositivo Que convierte La energía eléctrica En energía mecánica De rotación Por medio del accionamiento De campos magnéticos Generados en sus bobinas Son máquinas eléctricas Rotatorias Compuestas por un estator Y un rotor Algunos motores eléctricos Son reversibles Ya que pueden convertir Energía mecánica En energía eléctrica Funcionando como Generadores O dínamos Los motores eléctricos De tracción Usados en locomotoras O en automóviles Híbridos Realizan a menudo Ambas tareas Si se diseñan Adecuadamente Los motores eléctricos Son utilizados En infinidad De sectores Tales como Las instalaciones Industriales Comerciales Y particulares Su uso está generalizado En ventiladores Vibradores Para teléfonos móviles Bombas de agua Medios de transporte Eléctrico Electrodomésticos Esmeriles angulares Y otras herramientas Eléctricas En la parte eléctrica De la motocicleta Los encontramos También en varias partes También se utilizan En las unidades De disco De los computadores Etcétera Los motores eléctricos Pueden ser impulsados Por fuentes De corriente continua Y por fuentes De corriente alterna Si nosotros miramos La representación Principal De un motor eléctrico En la motocicleta Sería El motor de arranque Es uno de los motores Eléctricos principales Aunque también tenemos Motores eléctricos Que en este caso Sirven para la disipación De energía En este caso Los motoventiladores Para los sistemas De refrigeración Por aceite O por refrigerante Este principio De los motores eléctricos Funciona en la motocicleta Para muchas cosas adicionales Como disipación De energía En algunos motoventiladores Pequeños De sistemas De iluminación LED También este principio Electromagnético Se utiliza Para mover Algunos solenoides O actuadores En sistemas Mecatrónicos O electrónicos Así que Podríamos utilizarlos No solamente De forma rotatoria Sino también Para un accionamiento De forma distinta Que puede generar Algún movimiento O control En alguna parte De la motocicleta Controlado electrónicamente De esta forma Dijimos Que los motores eléctricos Son motores Que rotativos Ahora nos vamos Con la clasificación Según los motores De combustión Acá empecemos Con los motores De combustión Externa Muchos se han preguntado Que es un motor De combustión externa Nosotros conocemos El motor de combustión Interna Pero ¿Qué es un motor De combustión externa? Así que En este caso Un motor De combustión externa Es una máquina Que realiza Una conversión De energía calórica En energía mecánica Mediante un proceso De combustión Que se realiza Fuera de la máquina La combustión Se realiza Para calentar Agua o un gas Así que Miremos un ejemplo Bueno Para este caso práctico Tenemos el motor De un tren a vapor Este sería Más o menos Un esquema básico De cómo sería Su funcionamiento Por este lado Tenemos agua En estado de vapor Entra por esa tobera De color rojo Llega y mueve Los émbolos Así que Nótese el trabajo Que está realizando Del movimiento mecánico Para poder mover la rueda ¿Cierto? Hacia el lado izquierdo Vemos la rueda Que obviamente Ahí en la parte de arriba Hay una caldera Que es donde se está Generando la combustión De forma externa Para generar La presión de vapor Que va hacia la tobera roja Por eso se llama Motor de combustión Externa Desde el primer invento De Thomas Newcomen El cual se considera La primera máquina De vapor de la historia Que lo que hace Es generar un vacío En un émbolo Para poder bombear Agua dentro de un pozo A finales del siglo XVIII James Webb Perfeccionó Este sistema De Comet De esa manera Mejoró la eficiencia También mejoró Los ciclos por minuto Y logró Que el trabajo mecánico Del pistón Se utilizara Para generar energía De esa forma Con el desarrollo Del acero Y ya con el pasar Del tiempo Ya después de 1800 Se diseñó La primera máquina De vapor De alta presión Ya después del desarrollo De este tipo de motores Se abrió camino Y prácticamente Se empezó Todo el desarrollo De motores a vapor Y ya se empezaron A utilizar En barcos De vapor Fábricas E incluso carruajes Como se puede apreciar En estas imágenes De 1828 Ya con el desarrollo Se podrían diseñar Motores más grandes De esa manera Fueron diseñados Para impulsar trenes Y para la década De 1860 El diseño del motor Permite la implementación En las locomotoras De 1860 Y para la década De 1860 Y para la década De 1860 De 1932 Y para la década De 1932 Y para la década La Biblia de las Motos Bueno muchachos, ya entendiendo un poco el funcionamiento y el concepto de los motores eléctricos Los motores de combustión, en este caso los de combustión externa Ahora hablemos de los motores de combustión interna ¿Alguna vez te has preguntado cómo es que la moto se ha convertido en un boom a nivel mundial? ¿Cuál es ese sistema principal que genera la libertad y automoción en tu vehículo? Este es un tema que va ligado no solo a la motocicleta, sino a todos los apasionados por los motores Así que si eres un verdadero entusiasta de este tema, no te puedes perder este video Cada vez que subes a tu motocicleta, das encendido al motor Estás experimentando el desarrollo y evolución de décadas de esfuerzo E ingeniería aplicadas a la automoción Desde su desarrollo e invención, mucho antes de 1834, donde se generó un movimiento eléctrico para mover un eje Y gracias al desarrollo de los motores a vapor y bulbo caliente, se generan los aportes y diseños de Etienne Linoire Que en compañía de Nicolás Augusto Otto, con su patente del motor de combustión interna a cuatro tiempos en 1886 Y antes de llegar a 1867, donde se crea la primera motocicleta Pasaron décadas para llegar al gran desarrollo que tenemos hoy en día Y en el cual todos nosotros disfrutamos, arreglamos, estudiamos y modificamos De esta forma, el motor hoy en día es la máquina que le da a la motocicleta el espíritu y corazón de poder Para llegar sin límites a donde nosotros queramos Y bueno, de esa forma llegamos a uno de los temas que más nos apasionan Y es el del motor de combustión interna O motor de explosión, según alguna nomenclatura Pero en este caso, y según mi experiencia, según también la ingeniería Son motores de expansión volumétrica Es un tipo de máquina que obtiene energía mecánica directamente de la energía química Como lo habíamos mencionado, que puede ser de algún tipo de combustible En este caso, de la gasolina Que arde dentro de la cámara de combustión El nombre se debe a dicha combustión Que se produce dentro de la propia máquina A diferencia de, por ejemplo, como lo vimos anteriormente en los motores a vapor Motor de combustión interna Motor de combustión interna Ciclo Otto De esa manera llegamos a uno de los temas que más nos apasionan Muchos lo conocen a la perfección Otros hasta ahora están empezando a conocer sobre el motor de cuatro tiempos ciclo Otto Obviamente es el que más vamos a trabajar Y el que muchos trabajamos diariamente en nuestras motocicletas Bien sea de carburador o bien sea de inyección El ciclo Otto es el ciclo termodinámico Que se aplica en los motores de combustión interna de encendido provocado por chispa eléctrica También se denominan motores de encendido por chispa Este tipo de motor lo que hace es generar una combustión principalmente de gasolina, etanol o gases derivados del petróleo U otras sustancias altamente volátiles e inflamables Fue inventado por Nicolás August Otto en 1860 Se caracteriza porque en su primera aproximación teórica Todo el calor que se aporta lo hace a un volumen constante De esa manera muchos lo llaman como el tiempo principal de explosión Que es donde se genera la fuerza Vamos a tener cuatro desplazamientos del pistón Dos giros del cigüeñal Y uno de ellos solamente es el que va a generar el aporte de la energía En este caso ya tenemos también el motor de dos tiempos Que hablaremos más adelante Pero en este caso esto lo va a generar a un volumen constante Por eso yo lo denomino expansión Más no explosión Se preguntarán algunos, profe, pero por qué si yo siempre lo escucho como explosión Vuelvo y les repito En ingeniería una explosión es algo que se genera en un medio donde no hay un control Quiere decir que hay una expansión constante en el medio en el que se propaga En cambio en el motor vamos a tener unas condiciones ideal Donde no va a haber una explosión como tal Vamos a generar una combustión pero en un medio controlado Generando una expansión volumétrica Donde lo que hace es generar ese desplazamiento de forma brusca Del pistón en la carrera descendente Recuerden que estos temas los veremos más adelante a profundidad Cuando hablemos estrictamente del motor Mientras tanto los dejo con un video que les muestro siempre a todos mis alumnos El motor de cuatro tiempos usa la energía de forma efectiva y precisa Convirtiendo las explosiones en movimiento para ponerse en marcha Un motor que desencadena explosiones para liberar energía y crear movimiento No con una, sino con 120 explosiones por segundo Pero el truco consiste en aprovechar estas explosiones para crear movimiento Y ponerlas a funcionar para que la máquina haga lo que se supone que tiene que hacer Moverse Toda la operación implica cuatro pasos muy sencillos Todo ocurre en el cilindro En la parte superior se encuentra la cámara de combustión Aquí es donde se producen las explosiones En el interior del cilindro hay un pistón que se mueve hacia arriba y hacia abajo En la parte inferior hay un cigüeñal que al final utilizará el impulso generado en la cámara de combustión Para hacer funcionar la máquina Pero... ¿Cómo funciona? Es hora de traer la artillería pesada y desmontarlo Meas väldigt difíciles Measства Y desmontando Y vamos a shoes ду Mica Y C Entonces Es El El motor de cuatro tiempos funciona en cuatro pasos sencillos, o tiempos, del pistón que se mueve en el interior del cilindro. Primer tiempo. Admisión. Las válvulas de admisión se abren y una mezcla de aire y vapores de gasolina entra en el interior del cilindro con el pistón que desciende. Cada gota de gasolina del tamaño de un guisante necesita media copa de aire, porque la gasolina sola no arde. Ya que es el oxígeno del aire el que permite que el gas se queme. ¿Qué pasa con la mezcla de combustible? Tiempo dos. Compresión. Las válvulas de admisión se cierran y la cámara de combustión queda hermetizada. El pistón sube, aprieta la mezcla de aire y gasolina y la hace diez veces más pequeña. La presión aumenta considerablemente y cuando las moléculas de aire y gasolina se aprietan unas contra otras, colisionan con más frecuencia, de forma que la temperatura también aumenta considerablemente. Ya está listo para estallar. Tiempo tres. Expansión. Justo cuando el pistón finaliza el recorrido, la bujía produce una chispa de 40.000 voltios. Esto incendia la mezcla de gasolina, lo que produce una explosión que hace aumentar la temperatura un instante, liberando más calor. Este calor tan intenso agita violentamente las moléculas de gas, lo que aumenta la presión en gran medida en el interior del cilindro. Esto obliga al pistón a bajar hasta el fondo, moviendo la vara de conexión que hace girar el cigüeñal, que convertirá la energía de la explosión en un movimiento rotacional para que las ruedas se muevan. Y por último, el cuarto tiempo del ciclo, el escape. Estas válvulas se abren, el pistón sube y ahora está enrollado. Empuja los gases utilizados producidos por la combustión y los vapores salen del motor. El ciclo de cuatro tiempos ha acabado, pero nunca para. Se repite hasta 60 veces por segundo. Y en este motor de dos cilindros, es impresionante que se produzcan 120 explosiones por segundo. El motor de cuatro tiempos es un modelo del uso efectivo y preciso de la energía. Lo único que hace falta para que funcione son cuatro fases de un pistón en el interior de un cilindro. La cantidad exacta de mezcla de aire y carburante y una serie de piezas móviles trabajando en perfecta sincronía con el pistón. Con sólo cuatro sencillos pasos, este motor tan ingenioso genera una gran cantidad de potencia en un espacio muy reducido para convertir las explosiones en movimiento. Es una máquina asombrosa. Motor de combustión dos tiempos. Ya teniendo un poco más conceptualizado el funcionamiento del motor de cuatro tiempos, ahora podemos hablar del motor de dos tiempos. Recordemos que en el de cuatro tiempos tenemos dos giros del cigüeñal, cuatro desplazamientos del pistón, cuatro procesos físicos. En el motor de dos tiempos vamos a hacer los mismos cuatro procesos físicos, pero ahora en sólo dos desplazamientos del pistón, un solo giro del cigüeñal. Recuerde que la gran diferencia entre estos dos es que en el de cuatro tiempos son dos giros por uno de fuerza. En el de dos tiempos es un giro por uno de fuerza. Es un motor que es más rápido, teóricamente, obviamente va a ser más efectivo, pero va a tener menor número de piezas. En este caso no va a tener la misma capacidad de entregar el torque que el motor de cuatro tiempos, pero va a ser un motor más rápido. Recuerden que solamente estamos en la clasificación. Más adelante, en la clase de la Biblia de las motos, veremos cada tema a profundidad. La idea es que nos vayamos familiarizando con la terminología y con el funcionamiento y concepto de cada sistema. Así que los dejo con el siguiente video que nos explica con más detalle el funcionamiento del ciclo de dos tiempos. ¡Vamos! El motor de dos tiempos basa su funcionamiento en la forma del cigüeñal. En el primer tiempo, el volante aspira y entra a la mezcla de combustible y aire. El cigüeñal empuja la mezcla por una tobera a la cámara de compresión, que reemplaza los gases de la combustión por mezcla sin quemar. Poco después, al subir el pistón, cierra las toberas de admisión y de escape, para al seguir subiendo, comprimir la mezcla. En la cámara de compresión, la bujía produce una chispa que inflama la mezcla produciendo una explosión. La fuerza de la explosión empuja el pistón hacia abajo de tal modo que vuelven a abrirse las toberas de admisión y escape, repitiéndose el ciclo. De esa manera, encontramos que cada motor tiene sus ventajas, tiene sus pros y sus contras. Pero todo eso lo veremos más adelante a profundidad en cada uno de los sistemas. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Motor de combustión interna diésel Bueno mis alumnos, después de conceptualizar mejor el funcionamiento del motor de combustión interna, cuatro tiempos y dos tiempos, llegamos finalmente al motor diésel. Fue desarrollado en 1897 por el ingeniero alemán Rudolf Diesel. Decimos que el motor diésel es un tipo de motor térmico de combustión interna, conocido por su principio de funcionamiento basado en la autoignición del combustible. Este principio se debe a altas temperaturas generadas por una elevación y una relación de compresión muy alta, como se rige en los motores convencionales diésel. Los motores diésel pueden funcionar con diversos combustibles desde el tradicional diésel hasta aceites pesados derivados del petróleo y en algunos casos aceites vegetales, como el aceite de girasol. Es importante destacar que el primer combustible utilizado en ese tipo de motor fue el aceite de cacahuete. Además de su versatilidad en cuanto a combustibles, estos motores destacan por su eficiencia termodinámica. Los modelos más avanzados pueden alcanzar valores de eficacia térmica que oscilan entre el 50 y 60%. Este alto rendimiento es especialmente notorio en motores de bajas revoluciones y alto desplazamiento, es decir, carrera larga. Lo que representa una eficiencia excepcional en comparación con la mayoría de los motores de combustión interna a gasolina. Desde su creación, el motor diésel ha encontrado aplicaciones en una amplia variedad de campos industriales y del transporte. Para que se lleven una idea y conceptualicen mejor el funcionamiento del motor diésel con respecto al motor de gasolina, es la diferencia en sus presiones. Nosotros decimos que estos motores son de encendido térmico, es decir, que no necesita bujías. La alta presión en la cámara de combustión a la hora del inyector generar esa alta presión para poder inyectar ese combustible va a generar una autoignición, una autoconflagración. De esa manera, lo único que tendríamos de pronto son bujías de preencendido. Es decir, que si en un motor de gasolina estamos manejando relaciones de compresión entre 8 al 10 a 1, en un motor diésel estamos manejando relaciones de compresión superiores al 30 a 1. Imagínense. También se dice que este sistema de inyección ya va a ser directa. Entonces, podríamos decir que los motores diésel son de inyección directa, a diferencia de los motores de gasolina, que es una inyección indirecta. Es una clasificación que veremos más adelante. De esa forma, lo que vamos a lograr es un trabajo que va a estar dado por unas condiciones altamente bruscas. Estos inyectores tienen que trabajar a una presión de más de 160 megapascales. En algunos otros modelos, dependiendo de la tecnología, a más de 300 megapascales. Es decir, más o menos más de 23.000 libros por pulgada cuadrada. ¡Suscríbete al canal! 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 El motor de gas natural sencillamente es una adaptación del motor convencional de combustión a gasolina. Lo que se hace convencionalmente es adaptar un sistema de inyección electrónica que puede ser de quinta generación para funcionar tanto en vehículos a gasolina como en vehículos diésel. Son motores de encendido por chispa, de la misma forma vamos a tener un funcionamiento por alimentación en este caso exclusivamente del gas natural. Vamos a cancelar el funcionamiento o la alimentación de gasolina y empieza a funcionar el sistema de alimentación por gas. Este sistema viene adaptado en muchos vehículos ya hace mucho tiempo como una opción para poder reducir los costos dado el tema de la escasez de combustible y obviamente los altos costos también. Resumiendolo rápidamente, este sistema se basa en la adaptación de unos tanques que van a mantener el gas a alta presión. Después va a pasar por unas toberas y un regulador que va a mantener una presión constante que después va a ser dosificada por medio de unos inyectores o por medio de un regulador al carburador. En este caso para algunos sistemas de tercera generación. Después va a pasar el gas y va a tener un sistema eléctrico que va a anular o va a cancelar tanto el sistema mecánico o el carburador para cancelar el paso de combustible o si es de inyección electrónica emula y cancela el accionamiento de los inyectores de gasolina para que empiecen a funcionar los inyectores a gas. En mi concepto es una opción válida siempre y cuando se diseñe el motor específicamente para este uso, pero si se coge un motor a gasolina y se le hace la adaptación a gas pueden presentar diferentes problemas como el recalentamiento, desgaste de guías, válvulas, etc. Por eso hay kit de reparación especialmente para vehículos a gas. Ustedes se preguntarán, profe, ¿actualmente hay motos a gas? Sí, las estamos viendo acá en Colombia, más que todo en la marca, acá tienen algunas referencias, pero es un proceso y un desarrollo que se ha venido dando hace muchos años, lo que pasa es que hasta ahora las estamos viendo. En motocicletas el factor principal para la comercialización es el tema del almacenamiento, un tanque que permita que la moto sea segura, de resto los componentes convencionales como el regulador de presión, la válvula de llenado, etc. Motor Rotativo Wonkel El motor Wonkel, también conocido como motor rotativo, es un tipo de motor de combustión interna, ideado por Felix Wonkel, y se ha convertido en algo práctico por Walter Frout. En este caso utiliza rotores en vez de los pistones de los motores alternativos. El concepto de este motor basa su funcionamiento en el giro constante de un rotor. En este caso este rotor tiene una forma de triángulo, en cada parte o cara del triángulo se va a generar las cuatro fases convencionales de los cuatro tiempos, admisión, compresión, expansión y escape. De tal manera una parte va a estar en admisión, la otra va a estar en escape y la otra va a estar en compresión. De esa manera cada cara del rotor está generando una función específica. No vamos a tener un sistema de distribución por válvulas, vamos a tener unas lumbreras, donde se va a generar la admisión y otras la escape. En el momento del giro del rotor, cada cara se va abriendo y va generando su proceso. Vamos a tener también un encendido por chispa. Como muchos saben, esto fue un desarrollo que implementó más que todo Mazda en el famoso Mazda RX-7 y el RX-8. Vehículos insignias de la marca que son los que portan este tipo de motor y los que lo hicieron famoso. También en 1975 la marca Suzuki empezó a comercializar una moto llamada la R5 Hércules de 500 centímetros cúbicos refrigerada por líquido. Una máquina que fue innovadora para su época. Los ingenieros de Suzuki en esa época también implementaron e inyectaron bastante capital en el desarrollo y evolución de esta máquina. De esa manera, nace este tipo o concepto de motocicleta, vendría a ser la primera motocicleta con el motor rotativo. 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 De esta manera tenemos un concepto válido en su funcionamiento e innovador para su época Desafortunadamente a este motor le pasó lo mismo que al motor dos tiempos Quiere decir que consume aceite Y eso hace que no sea amigable con el medio ambiente Es decir que no cumple con la normatividad y con los nuevos parámetros de análisis de gases De esa manera por más dinero, tecnología e inversión que tenga este motor No justifica con el desarrollo de nuevas tecnologías Bueno muchachos de esta manera llegamos al final de esta primera clasificación de los motores Más adelante hablaremos de otro tipo de clasificación según su posición, su distribución, su sistema de inyección Hay muchas formas de clasificar a los motores Hay muchas tecnologías y puede que haya otro tipo de motores Como por ejemplo el que vemos acá que es el engine Es un tipo de motor que trabaja en este caso con varios pistones Va a tener un ciclo de funcionamiento similar a un dos tiempos Pero son varios, digámoslo así, pistones trabajando al tiempo Le llaman ellos motor de un tiempo En fin, hay muchos tipos y conceptos nuevos de motores que hay Que están en desarrollo, que están por llegar Así que la tarea de todos nosotros es seguir investigando y formarnos Para poder conocer más el mundo de los motores No solamente de las motocicletas sino de los vehículos Tanto de carga, de transporte, etc. Así que hay que seguir en la labor muchachos De esta manera muchachos llegamos al final de la formación del día de hoy Dese cuenta que habíamos dicho que tanto los motores eléctricos como el Wankel que vieron ahorita Son motores rotativos Puede que haya muchos otros tipos de motores Pero digamos que caben dentro de alguna de esta clasificación Es el pilar y es muy importante para entender todo lo que vamos a ver más adelante Ya entendemos un poquito sobre los motores Más o menos como es su clasificación, sus sistemas Ahora vamos a empezar a hablar de la historia de la motocicleta Configuraciones, en este caso geometría de la motocicleta Y otros temas que nos van a ayudar a entender mucho mejor el mundo de la motocicleta Para ahora sí empezar a hablar de sistema por sistema Y obviamente al hablar de cada uno de esos sistemas Hablaríamos de cada uno de esos componentes o partes Como por ejemplo cuando estemos en el sistema de alimentación Vamos a hablar de carburadores Ahí vamos a retomar temas de carburadores SU, carburadores UVM, funcionamiento, etc Y ahí vamos a empezar a desglosar todo Así que esto se pone bueno Bueno muchachos, entonces espero verlos la próxima clase Juiciosos en la participación Espero estos videos sean de mucha ayuda para todos ustedes Listo muchachos, entonces nos vemos en la formación en la próxima clase No se pierda la clase número 5 Pero esperen muchachos, no se pueden ir sin la tarea para la próxima clase Así que en la próxima clase vamos a hablar de lo que tenemos acá Y es la historia de la motocicleta Así que muchachos, si les gustó este video Denle like, compartan, suscríbanse, activen la campana de notificación Para que no te pierdas una próxima clase acá en La Biblia de las Motos Curso de Mecánica y Electricidad para Motocicletas Nos vemos en un próximo Motovideo ¡Chao! La Biblia de las Motos 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 ¡Gracias!